Un día voy a hacer otro Voy a hacer cosas que no siento más No voy a cortarme lo que es mi herido Ni va a cortarme si me asustará Voy a bailar, voy a bailar, 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 quiero bailar Voy a vivir en el medio del campo Que a la mañana me voy a levantar Paro de nada, me voy a comprarlo, me voy a buscar a dar cuando será Un día voy a hacer todo distinto Voy a cambiar la ventana de atrás Voy a cantar las canciones sin letra Y cada uno podrá imaginar Si hablo de amor, todo el color Si hablo de música, nuestra pasión No se hablo de amor, desilusión Vanalidad eso sobre el platón Un día voy a hacer otra distinto Voy a hacer cosas que no hice jamás No voy a cortarme lo que otros me digan Y va a intentar que sí me asustará No voy a cortarme lo que otros me digan No voy a cortarme lo que otros me digan Yo voy a cortarme lo que Female No voy a cortarme lo que ambos Me voy a empty esto No voy a cortarme lo queose Voy a cortarme lo que yo Voy a cortarme lo que yo No voy a cortarme lo queça ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver! ¡Gracias por ver!